Bienvenidos a Déjate Caer. Por favor, abrocha tu cinturón y prepárate para un viaje emocional y divertido. Aquí creamos una experiencia en la que con pretexto de algo de la cultura pop, nos adentraremos a hablar de nuestras historias de vida. Toma tus palomitas y déjate caer. Sin filtros. Al puro estilo vulnerable y divertido de... Evolución Terapéutica. Pues, hola, bienvenidos a este podcast. Y este podcast se llama Déjate Caer, sin filtros. Tiene mucho trabajo detrás. Venimos de otro podcast que ya conocemos, que es un podcast que si ustedes no lo han escuchado, se lo recomendamos. Se llama Eso te pasa por. Pero queremos hacer algo diferente porque al final de cuentas hemos visto que lo que hace que la gente esté presente es las historias. Las historias humanas. Las historias que hacen que nos veamos como seres humanos que estamos presentes ante una situación y que eso hace que la gente diga, eso me gusta. Además, se entretiene mucho. A mí no sé si ustedes... El chisme siempre es bueno. El chisme es... Básicamente de eso se trata. Este también se iba a llamar chismecito terapéutico, pero terminamos poniéndole este nombre más formal. Pero básicamente de eso se trata. El chismecito terapéutico. Somos psicólogos. Somos un grupo de psicólogos todos. Y pues lo que queremos es balconearnos mutuamente y propiamente para que esto sea de utilidad para todos. Pero básicamente es echar chisme. Y es echar chisme con objetivo, pero chisme. Entonces, bienvenidos al chisme. Al chisme terapéutico. Yo soy Adri Carrillo, por cierto. Pues una vez me presento. Soy psicóloga, como ya dije. Soy esposa de Fabio. Me encanta balconearlo. Siempre... Siempre sale. Siempre sale sin creer. A veces, aunque él no esté. O sea, terminamos buleando a Fabio porque digo algún comentario. Soy la botana. Inapropiado. Entonces, seguramente se van a enterar de muchas historias inapropiadas. Mamá, papá, hermanos, familia. Si escuchan esto, lo siento desde antemano. Probablemente va a haber cosas que no van a querer escuchar. Entonces, bajo su propio riesgo. Es buen momento de irse. Avisaremos. Este no lo puede escuchar mi mamá. Bueno, yo soy Fabio Valdez. Yo voy a estar llevando el podcast generalmente como las dinámicas y todo. Y pues, bienvenidos. Y yo sé que han digo Dines Solís. Ya escucharon mi adorable voz. Y nada, bienvenidos al chismecito terapéutico. Algo que yo he descubierto, además del chisme, o sea, que es divertido y todo lo que sea, es que conecta. Entonces, eso me gusta mucho. Creo que es justo por eso, por lo cual queremos hacerlo de esta forma, para conectar con ustedes que nos están escuchando. Tal vez nos desconectaremos un poco, como ya dijimos, de nuestras familias. Porque dirán, ¿cómo que hicieron eso? ¿Cómo que dijiste qué? Exacto, ¿qué hiciste qué? ¿Qué cuándo qué? Exacto, ¿qué cuántos? Pero de ahí podremos conectar. El juicio también conecta. Así que, bienvenidos. Y bueno, la dinámica tiene que ver con hablar de un fragmento, una cosa, una historia acerca de algo de cultura pop. Les aviso una vez, si ustedes escuchan, o tienen alguna parte en el título, o algún lado estará, o sea, ¿qué vamos a hablar? ¿Cuál es el detonante? Va a ser con spoilers. Si tú no la has visto y quieres verla, corre a verla y luego vienes al podcast si no, perdón, te chingas o la escuchas, ni modo, o sea, te va a llenar el spoiler. Valdrá la pena. Va a valer la pena, te va a doler, pero te va a gustar. Que te entres el spoiler. Exacto. Y bueno, hay como, esta dinámica tenía que ver con eso. Y bueno, ¿están listas para esta dinámica? Probemos. Sí, Capitán. Muy bien. Sí, Capitán. Ojalá, debías ser una boba esponja. Yo sí, por mucho, sí. Boba esponja es bueno. Muy bien. Hoy vamos a hablar de Chicas Pesadas. Chicas Pesadas es una película que ha tenido musical y tiene dos películas. Es muy conocida. ¿Ya la han visto? Yo sí, las dos. Yo no he fallado. ¿Tú no has visto ninguna? No. Ni el musical, ni nada. No, hombre, menos. ¿No? ¿Por? He fallado en la vida. No, bueno, ya has fallado en la vida. Es una película bastante conocida de los miles. Sí, sí, sí. A mí me gusta más la original. Y sí, la original es una belleza. Y bueno, básicamente se trata de una chica que se llama Katie. Esta chica vive en África con sus papás y entonces vive en tribus y se la pasa viendo animalitos y tiene homeschooling. Bueno, escuela de casa. Entonces nunca ha ido a una escuela realmente, ¿no? Y de repente regresa a Estados Unidos con sus papás y se la meten a una escuela. Se la meten en una escuela. ¿De qué hablamos? Bueno, eso no sé. ¿Qué tipo de chicas pesadas viste, Fabio? No sé si estamos hablando de la misa. Déjame, déjame chicar. A mí me pueden decir lo que sea y lo voy a creer. No se la meten. Bueno, no sale. No sale. Es una película PG-13, entonces no sale. Se asume que sucede, pero no. Se asume, se asume, exacto. Lo dejan todo a la imaginación. En ese momento Lindsay Lohan no era con lo que es ahora, entonces no salen esas cosas. Pero bueno. La meten a la escuela. La meten a la escuela. Pública. Convive con otra humanidad. Con sus pares. Y entonces descubre que hay como toda una fauna estructural de la sociedad. Que es muy conocida en las películas. Si has visto alguna película de Teenager, tú lo puedes ver. Sí. Sobre todo a los 90, 2000, eso sí. Entonces un poco primero la adotan los raritos porque son las primeras que la ven porque está vestida rarita, güey. Pues es un personaje rarito, güey. Entonces dice, esto es de los nuestros. Lleva pieles y así. Porque vive en África. Y en el lunch, bueno, en el almuerzo, están ahí unas chicas que son conocidas como las plásticas. Ok. Que son como la banda pesada de la escuela, la que tiene el control de todo. Son las populares. Pero así, popular plus, así de, ¿no? Así como. La realeza. Ajá, es como las realesas de cuenta. Es como la realeza. Entonces se sientan tres solas en una mesa. Todos demás están aglomerados en una mesa. ¿Tres nada más son? Son tres para toda una mesa. Son tres plásticas. Y entonces la ven y dicen, ah, tú ven. Porque Katie tiene una habilidad que no sabía que tenía. ¿Cuál? Que es muy bonita. Ah. Y entonces la jalan y dicen, oye, vente tú para acá. Como que tú. Primer. Primer filtro para ser aceptada. Ajá. Y entonces, ay, tú de dónde eres. No, de África, ay, qué divertido, ay, qué no, ay, qué bueno. Ay, sí, no sé qué. Todo esto lo checan sus amigas, sus amigos, los raritos, ¿no? Que, pues, han tenido, pues, roces con este tema social, ¿no? Obviamente. Son su comidilla. Ajá. Seguramente. Entonces, incitado por ellos, va y hace todo un desmadre con ellas de juntarse y de hacerse parte de su grupo. Ok. Un poquito primero para sacar información y luego poco a poco se convierte en una cosa de venganza, ¿no? Ah, ok. Entonces, entonces, primero. ¿Cómo va eso? Ajá. Primero es como un tema como de, ay, no, yo no soy así, ¿cómo crees? Yo no soy plástica, no sé qué. Y luego ya la ves así como con tacones, así, ¿no? Toda así, ¿no? No. Al final. ¿En serio? Entaconada, pulsada, este, escotada, ¿no? Así toda sexy, ¿no? Zona que quisiste ser. Cambiando por la calle, ¿no? Sí. Váyanse a YouTube para ver el baile de Fabio, por favor. Y entonces, esta Katie va por la escuela, ¿no? Y de repente pasa que la historia cambia de ser una chica que era de una situación en África súper, así como tranquila, relajada, ¿no? A ser esta mujer despampanante que todo mundo en la escuela habla de ella, que hay un montón de historias al respecto, que, ¿no? Que incluso en algún punto, digamos que en algún punto de la película hasta se rumorea que a la principal la vente en frente de un autobús, o sea, hay todo un rollo ahí detrás, ¿no? Y lo que sí es interesante es que tú ves que a Katie le empieza a gustar todo esto. Ok. O sea, uno pensaría, bueno, ella estaba en contra, ¿no? Ella nada más estaba ahí como por la justicia, el principio, los valores, ¿no? No, le gusta, le gusta la manipulación social. La tensión. Le gusta la tensión. O sea, le da unas barritas a la chica principal como para que engorde, que es para que adelgace, ¿no? Luego pone a sus amigas en su contra. Ok. Y de repente como que, este, lo que hace un poco es como que todo eso hace que ella se sienta como muy empoderada, muy bien, muy feliz y le guste, ¿no? Ok. Y entonces claramente pues se pelea con sus amigos porque sus amigos le dicen, ah, ya no eres la misma, ¿no? Pero bueno, y ahí al final hay un giro interesante y todo. Te recomiendo que la veas. Ay, no. No lo voy a ver, obviamente. El chiste es que termina, pues básicamente se gana, él gana, como toda película, Trinidad y él gana el concurso de reina. Ok. Sin haberse sido nominada. ¿La bañó con sangre? Porque. No, ese es Kerry. No. No me interesa. No la veré. No me interesa. No, es, 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 es comedia, güey. Es comedia. Entonces termina en que. Por eso no lo había visto, gente. Está arrepentidísima y entonces se vuelve la reina de la escuela. Termina, termina. Pero rompe la corona y le dice a todos, todos somos reinas y ya. Y ya, pero al final, pero al final sí. Para eso veo la rosa de Guadalupe. Pero al final sí. No. Pero al final se sigue vistiendo bien, sigue estando bien, no sigue siendo bien. Y bueno, aquí un poco el tema es como, como esta chica lo que hace es un poco como romper sus principios y cambiar y meterse en una ideología, una situación, una visión que ella no sabía que le gustaba, ¿no? O sea, como que se metió en este tema donde lo que no debía de gustarle le acabó gustando. Lo que de alguna forma. Este podcast es P.G. Cerdino. ¿De qué vamos a hablar? Lo que de alguna forma juró destruir, se convirtió en eso. Se convirtió en eso, ¿no? Entonces. Pasa, pasa. Entonces, no sé si algún. Tarde ya, porque me pusiste en este episodio y ya sé por qué, cabrón. No sé si algunos, no sé si alguno de ustedes, alguno de ustedes ha vivido, ha tenido, ha estado como en algo parecido a esto. Tú dices que te puse por alguna cosa. Sí, cabrón. A ver, ¿qué? Ya, ya, ya. ¿Por qué te aventaron al cambio? Tú solita. No, él empezó y tú ya lo dijiste. Sí, sí. Yo nada más te puse aquí, inocentemente. Ay, inocentemente y casualmente. Porque Fabio sabe, bueno, aparte de, o sea, son varias cosas en donde he probado cosas. Ajá. Vámonos primero por lo más, este, como menos. Lo más menos. Lo más menos. Lo menos. Lo menos censurable. Ah, ok, ok. Este, o sea, yo era así, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la prepa yo era de, ay, sí, la gente que se maquilla y la gente que se arregla y la gente que, o sea, me cagaba, ¿no? Ajá. O sea, como que, como cuando yo era adolescente me mudé. Yo vivía en Toluca antes. Ajá. Y luego me fui a vivir a Mérida. Ajá. Y en Mérida es un contexto bien distinto al que hay en Toluca. O sea, en Toluca yo me acuerdo que estaba en la secundaria y, pues, pinche frío. Entonces todos estábamos tapados todo el tiempo y como que, ah, estás tropeado, ¿no? Entonces llegué a Mérida y de repente es como, como que sangre caliente, güey. Entonces la gente es caliente. Y además, o sea, no, sí, literal. Y además como, pues, ropa corta porque hace un chingo de calor, pero pues eso también propicia a, se le pone mucha atención, o al menos en el contexto en el que yo estaba se le ponía mucha atención a la imagen y a mí me cagaba. Me cagaba porque me sentía fea, porque me sentía en ese entonces no gorda, sino al contrario. O sea, mi apodo en la primaria era monoraña porque era flaca y larga y así como parecía simio. Exacto. Entonces ya no, se quedan normales. Pero. Ya te emparejaste. Ya me emparejé. Te equilibraste. La verdad, lo que voy es, no me sentía atractiva. Entonces tenía como esta teoría, esta idea, esta creencia de que si yo intentaba ser atractiva, iba a fracasar. Y entonces me decía mejor, como no, 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 yo no soy de esas, yo soy de las intelectuales. Ya. Evidentemente no voy a hacer nada por arreglarme, porque, o sea, eso es de pendejas, ¿no? O sea, es de gente hueca. Es de gente hueca, cuando en realidad lo que me pasaba es que sentía que no, o sea, iba a ser el oso, ¿no? Ya, sí, sí. Y pues descubrí en mi adultez que sí es algo que me gusta. ¿Y cómo? ¿Y quién está viendo el video? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Con brillitos, hoy la vemos con saquitos bonitos y demás. Ella es nuestra asesora de imagen. Pero cuenta, cuenta chisme, ¿cómo hiciste eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo lo viviste? Pues me casé. No, no fue que te casaras. No, güey, sí, antes de casarme, pregúntale a Fabio. O sea. Bueno, yo llegué a una parte más adelantada de tu evolución de Pokémon. Sí, no, güey, todavía cuando, o sea, antes de, o sea, ya unos años casada, Amilcar me puso un apodo que era Homeless. Entonces mi cuñado me decía Homeless porque según él me vestía yo como Homeless. Claro que no. Pero cuenta la leyenda que, este, o sea, una vez, un domingo, güey, nos hicieron ir a trabajar estos cabrones, este, a hacer un cierre de un taller. Somos. Y para mí se sabe que es dormingo, no domingo, ¿no? Exacto. Entonces dije, ay, pues es domingo, X, relajado. O sea, si es un cierre de un taller, si es trabajo, ¿no? Pero, pues chica, su madre, me fui en pants. Este, creo que sin ni siquiera eran miedos, creo que de pants de Fabio, güey. Y una chamarra viejísima que tenía de, puta, cuando tenían como 13 años, este, era blanca. Ya no era blanca. Ya no era blanca. Y tenía sueño, entonces mi pelo echa un desmadre, pues ya sabes, o sea, hoy, mi pelo luego no coopera. No, entonces. Pero es desmadre con estilo. Aún no. Sí. Podría mejorar. Pero el chiste es que llegué y me eché en el sillón en lo que llegaba todo el mundo porque estaba bien cansada, era domingo a las 10 de la mañana. Temprano, güey. Y, no, es desmadrugada para ser domingo. Hay gente que juzgará eso. Yo estoy de acuerdo contigo 10 a mes temprano. Estoy segura de que hay gente que juzgará eso. Entonces, de repente, llega Milcar y estaba la puerta abierta ahí en el sillón y dice que pensó, mierda, güey, ya valió mal. Entró un homeless, güey. Dejamos la puerta abierta, entró un homeless y está ahí acostado en el sillón. Y mandó un mensaje al chat donde estamos todos. Este, y pues, oigan, no mames, hay un homeless. Yo creí que me estaba chingando, ¿no? O sea, según yo, era evidente que era yo. Pero a Milcar auténticamente creyó que era un homeless. Eso solo, ya después se dio cuenta que era yo, ya se empezó a cagar de risa. Pero, digo, o sea, qué tan mal me veía que pensó, o sea, que pensó que era un homeless, ¿no? Entonces, yo era esa, ¿no? Y era un statement, ¿no? Era un... Era con la forma en la que me vestía y con la actitud. Un poco decir como huevos. O sea, no, yo no soy hueca. Yo no soy pendeja. O sea, yo valgo mucho más por lo que tengo adentro que por mi físico y mi aspecto. Y de repente cambió. Y Fabio me preguntaba, ¿qué cambió? No, no tengo ni idea, güey. O sea, solo creo que... Pero yo un poco que te preguntaba, ¿qué cambió como internamente? O sea, como... Ahora que ve cómo te ves, qué sientes, cómo te ves de que te diga la gente que te recomiende, que te pida recomendaciones de cómo se ven, de... O sea, porque yo he visto cómo eres un referente de las personas para, oye, ¿y qué me pongo? ¿Y cuáles son los colores? ¿Y qué hago? ¿Y cómo me maquillo, no? Y, o sea, veo como todo un cambio. Yo he visto una evolución todos estos años. Entonces, me pregunto como un poco cómo se vive eso. Ay, bien bonito. No, ya, a ver. Creo que a veces todavía me da un poco de cringe. Si te soy súper honesta. O sea, como me gusta y siento bonito que se acerquen a preguntarme. Y siento bonito que mucha gente reconoce mi estilo. O sea, como que... O sea, el proceso interno fue como de repente llegó un día y dije, ya voy a dejar de hacer la mamada. Sí me importa, sí me interesa, sí quiero verme bien. Sobre todo llegó un punto en el que dije, ya no me gusta. O sea, no, o sea, empieza a subir de peso, este... De repente empezamos a intentar tener hijos. Y como que siento que estaban pasando muchas cosas en mi vida y sentía que necesitaba agarrarme de algo para empezar a gustarme. Y dije, pues si no me gusta, ¿cómo me veo? Más allá del statement y lo que sería que yo quiera hacer con esto. O sea, creo que me gustaría gustarme. Aunque me dé miedo que en el proceso me dé cuenta de que no me gustó. O sea, como que un poco es... Ese siempre era el tema. Es como, no, mejor ni lo intento porque no me voy a gustar. Entonces, pues empecé a experimentar, empecé a probar, tomé cursos. Me metí a YouTube intensamente a ver videos de colorimetría y estilos y la madre. Y Pinterest y, o sea, soy muy clavada, ¿no? Sí. Hasta que descubrí que tengo un cuerpo difícil de vestir, ¿no? O sea, en teoría, mi silueta es sencilla. No mames, ¿no? La ropa no está chapa a mi cuerpo. Y los colores todavía no estoy muy clara que me queda y que no, la neta. Pero creo que el darme chance de experimentar y ponerme cosas... Creo que para mí esa es la clave. Yo me pongo cosas, casi siempre, que me divierten, con las que me siento feliz, que me gusta. Que me genera una alegría estar en esta prenda. Ya. Entonces, creo que me da la impresión de que eso es lo que la gente ve. O sea, más allá de si me queda bien el color o el corte, creo que lo que la gente ve es que me doy chance de expresarme a través de la ropa. Y creo que a partir de ahí es cuando dijeron, ah, Adri, este, se me das tips. ¿No? Y entonces así es como dice Candy que me he vuelto, estoy lista. Sí. Solo le corto el pelo. No, pero eres asesora de imagen. O sea, sí te pido, sí te pido como opinión como de, ¿cómo vas? ¿Cómo me vestí hoy? Y ya, y entonces me dices, ah, sí, se ve bonito. O, ay, igual y mejor ponle esto o así. Y ya, lo considero y ya veo si lo uso o no. Pero, pero está como justo bonito esta referencia que pones. Pero es eso, ¿no? O sea, creo que el tema es, se ve como algo de afuera, pero en realidad tuvo que ver con algo de adentro que tenía que ver con, no me gusta cómo me veo. Ya subí de peso, me siento desconectada de mi marido porque nada más cogemos para tener hijos, que por cierto no se logró. Este, entonces como que dije, no, ya es momento de conectar conmigo y gustarme a mí, por mí, para mí. Y creo que desde ahí vino el, el cambio. No siempre funciona, ¿eh? O sea, hay veces que me veo y aunque estoy vestida estrafalariamente, no me gusto. No sé si a ti te pasa. O a ti. Es que usted está escuchando un poco y lo que me pasa a mí es que sí he tenido como toda una experimentación con mi forma de vestirme, mi forma de estar y mi forma de, ¿no? Y en gran parte es impulsada por ti. Creo que el tema fue que yo en algún momento dije, necesito ponerme un uniforme de psicólogo. Lo que yo creía era un uniforme de psicólogo, ¿no? Entonces me ponía mis pantalones como de pinzas, ¿no? Con mi camisita. De Samuels, güey, se veía re mal. Así lo conocí, güey. Con cinturoncito y zapatos, ¿no? Camisada. Ajá, y era como este, esto es el psicólogo, ¿no? O sea, según yo. Sí, claro. Y como que me vestía para el trabajo, ¿no? Mal. Y sí, porque la verdad es que nunca me gustó. O sea, nunca fue mi estilo, ni siquiera lo hacía bien, ¿no? O sea, era una cosa que no, con lo cual no me empataba. La gente no me vinculaba con eso. Yo no me vinculaba con eso, ¿no? Y entonces, este, y poco a poco como que fui probando salirme de eso, ¿no? Y fue interesante porque en un principio empezar a ponerme playeras fue todo un viaje, fue todo un proceso, porque yo decía que se ven muy informales, ¿no? Ya. Y luego empecé a ver que me gustaba ponerme playeras o que me gusta ponerme ciertos estilos, ciertas cosas. Luego tomé un curso un poco incitado por mí porque esa mujer no daba cursos a hombres, pero yo lo incité para que me crea, si juntamos el grupo completo, ya lo dio, ¿no? Ahí aprendí bastante como de, también de estilos, de modas, de colorometría, ¿no? Y entonces empecé a probar vestirme de forma diferente. Y sí creo que hoy siento o me siento como en un proceso como de seguir descubriendo quién soy en ese sentido, ¿no? O sea, realmente veo que hay cosas que me gustan. Por ejemplo, esta playera que traigo hoy me gusta mucho, ¿no? Por eso la escogí. Sí, pero hay playeras que ya no me siento tan cercano a ellas y que me gustaría como usar un poco más de contraste o cosas diferentes, ¿no? Y como que es eso, es como estar buscando entre esas cosas de cómo me veo, cómo me veo, cómo me ve la gente, cómo me quiero ver, cómo me gusta, qué me funciona, qué expreso. Y sí es interesante porque la gente lo ha notado, o sea, la gente se da cuenta y ya hoy entré a una maestra hace dos años, ¿no? Y es muy curioso como nunca había sido un tema, pero ahora sí era un tema como de, ah, sí, pues, no, por ejemplo, hice un cartel, ¿no? Para la tesis, ¿no? Entonces eso fue el segundo semestre. Y decían, no, échale más diseño, así como te vistes, con diseño. Y yo así dije, órale, ¿no? Así ya se nota como que, ah, se ve que acá le he hecho, ¿no? Y sí, porque sí hay una estructura de pensamiento y una estructura de intención a partir de cómo me quiero vestir, pero porque quiero expresar algo que me hace sentir de alguna forma en particular, ¿no? Y eso me conecta. Y sí fue algo que en algún momento yo también decía, ¿a qué mamá? O sea, ¿cómo me he visto? No me define, güey. Lo que me define es esto que tengo aquí. Pero era un tema como de, siento que si me pongo lo que me quiero poner me voy a ver ridículo. Justo. O era un, o por dónde venía tu, porque el mío tenía que ver con, yo me siento fea. No, el mío tenía que ver con que yo si me vestía como yo quería vestirme, no, nadie me iba a tomar en serio. Y no ibas a ser el señor psicólogo. No ibas a ser, no ibas a ser el psicólogo, ibas a ser como ese güey que, ¿no? Ya. Que sí, hay gente que lo hace, hay gente que me ve y dice, ese güey, ¿no? Empezando por tu hermano. Pero es un buen filtro, es un buen filtro para la gente, ¿no? Como también de, no, porque entonces no vamos a conectar. Ajá. Porque mi estilo tiene que ver con una forma también. Sí, claro. Sí, sí. Creo que para mí fue diferente. Yo sí siempre quise vestirme bonito, pero en mí lo diferente era que no tenía los recursos para comprarme la ropa que quería, que quería ponerme o la ropa que me gustaba, que veía que por mucho estaba fuera de mi alcance, ¿no? Y yo decía como de, y pues no, con la ropa para la cual me alcanza, este, para comprarme, no se ve bonita. O sí, no se ve chula, cosas de ese tipo. Conforme fui como creciendo en mi estilo y viendo que sí me gustaba y que no me gustaba, me di cuenta de que sí me podía vestir bonito con ropa. Con pobreza. Con pobreza, exacto. Podría ser una pobre bien vestida. Y ya estuvo bonito. Además, ¿por qué? Porque entonces fue como, ah, puedo, sí puedo como enchular ciertas prendas que hago blusas que de pronto me cuestan 60 euros. Güey. Me acuerdo que me andan chuleando un montón. Me acuerdo cuando fuiste a trabajar en pants con hoyos, güey. No, no era, era mi chamarra. No, también tu pantalón tenía hoyos. No, era mi chamarra. Era mi chamarra porque hasta me acuerdo que me metiste el dedo al pocito. Era mi chamarra. Aclara en dónde, Candy, porque la gente. En el cierre, estaba despegada del cierre. La gente no sé qué pueda pensar. Y si Adri me dijo como de, güey, traes este, derrota tu chamarra. Ay, ya es poquito. Porque yo era esa. Ay, yo sigo haciendo, güey. Ayer traía mis tenis que te estabas quedando de risa. Mis tenis con loquitos. Creo que todos hemos tenido esos momentos. Pero como no es el total. Ya son pequeños. Pero ahí sí era como justo cuando iba empezando. Y entonces como lo que fue cambiando fueron dos cosas. Fue un, no por no tener tanto dinero, no me puedo vestir bien. Y otra que sí, que también empecé a facturar más. Y entonces ya me puedo comprar mejores cositas. Porque, pues porque auténticamente me gustan. Pero no tiene que ver con que sea el... Pero ahorita que te escucho, o sea, me acuerdo ayer que te veías muy bonita. Sí. Y me estabas presumiendo tu blusita de 60 pesos. 80, 80. Bueno, no mames, güey. O sea, como creo que yo pienso que más que... O sea, sí estás facturando más. Pero más que facturar más, siento que te acercas de un lugar distinto, ¿no? A la misma prenda. Porque yo creo que era la misma prenda de 80 pesos o de 60 pesos. Y solamente hoy te acercas a un lugar distinto. O sea, no tanto desde un lugar de lo que no hay y lo que no puedes tener. Sino desde un lugar de... Puedo tener más opciones, pero esta opción me gusta. Ajá. Y la acomodo a como me guste. Porque justo antes como me relacionaba de, ay, pues es para lo que me alcanza. Es como de, pues ya me veo así, ya ni modo. Sí, sí, justo. Y ahorita es como de, no, güey, sí me alcanzo para más. Pero esta me gustó porque el color me queda bien lindo. Y entonces ya la estiló, la estiló bonito con mis aretitos y todo eso. Pero sí, sí es justo como desde qué lugar me relaciono con... Sí, es interesante porque hay cosas que nos pueden gustar que son baratísimas, ¿no? Y hay cosas que de repente te compras que dices, ay, no, esta estuvo bien pinche pesado el precio, ¿no? Y casi no usas, ¿no? O sea, yo tengo una chamar, por ejemplo, que me encanta. Ajá. Que me costó una, la nota. ¿La adorada? Ajá. Sí, exacto. Pero que en la Ciudad de México es difícil usar. Sí, porque es caliente. Ajá, tengo que estar en el invierno y en invierno creo que hay tres días que se frío, ¿no? Y ahí es cuando me la pongo. Sí, sí. Y además, como es brillosa, no debería de usarla de día según las estipulaciones sociales. Yo me pongo mis lentejuelas y siempre me chulean. Me dicen brillos y me regalan plantas y cosas. Entonces, tú dale. Brillante. Y bueno, pues, un poquito para darle cierre a esto, me gustaría que nos dijéramos o dijéramos todos qué cosa aprendimos nuevo el día de hoy de esta plática que tuvimos. Yo no sé. O sea, no sé si diría que aprendí algo nuevo, pero me di cuenta de que creo que nunca había dicho en voz alta que la razón real de por qué no me arreglaba tenía que ver con que sentía que no iba a poder gustarme y ni verme bonita y eso me da vergüenza. Entonces, como que siento que es algo que no sé si supongo que la gente lo intuía o algunos, pero nunca lo he dicho en voz alta. Ya. Yo como esta parte de justo seguir tomando como hoy como me relaciono con cómo me visto y cómo lo disfruto diferente y cómo ya no es un desde lo que no tengo, ya es un desde lo que sí tengo y cómo disfrutarlo. Entonces, eso me gusta. Sí, yo creo que yo contacté con el que quiero seguir explorando en mi imagen y como que no lo digo porque creo que dije ya llegué y en realidad no he llegado y creo que es como aprender a mantenerme en eso y hacer cosas diferentes. Entonces, pues un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Igual, muchas gracias. No, nadie podría decir que íbamos a hablar de ropa partiendo de chicas pesadas. Bueno. Sí, se escuchan muy superficiales las señoritas. Fui más chicas plásticas. Somos plásticas. Bye. Bueno, bye. Gracias, bye. Bye. Bye.